¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos ya estamos, mirad la puerta ¡Emocionados! Que se ha tatuado la cara De repente de un día para otro Vale pues vamos a hacer línea ¡Suscríbete! 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 Creo que a todos los perros del vecindario Les he acojonado Es que son lo más por partes O sea las dos Pero la clase de Will no ha podido ser más jodida O sea mete una caña a nivel memoria coreográfica Que es como ¡Dios! En la clase de Will me encanta porque ha dicho Quien se siente confiado en que tiene la core y tal Y he salido y he hecho un puto cuadro o sea me he perdido Máximo ¿vale? Pero de verdad ¿eh? Y luego me ha sacado en select Aparte de eso en la clase de Janel de repente dice Último grupo Y me saca a mí Y de repente hago así a mi izquierda ¿Cómo dan clase tío? Y si no se cumple pues no lo voy a contar Llevasito del camino o sea Y cogiendo todas mierdas de palmeras Y mira que somos bajizas ¿eh? Te quiero decir que dan poco Uno cincuenta y ocho Uno cincuenta y seis Uno cincuenta y nueve Muy bien Liria así me gusta Uhhh que ángulo más feo Y además con las luces Que podemos hacer un videoclip ¡Qué guay tío! ¿Qué más podemos contar? Pues que la sal es muy pequeñita Envidios engaña Envidios engaña Envidios esta no engaña Es así de verdad, ¿vale? Es así de torpe En España tenemos mejores instalaciones En general Pues ya está, de camino a casa Adiós Chicos, os presento a Ali ¿Cómo ha ido la clase, mi amor? ¡Canta! ¡Miraya es azul! Ella vive aquí, mexicana En un momento le voy a poner un... Esta tía fantasea con mis vídeos En plan, sé, creo que los edito mucho, ¿sabes? Vamos a comer Hola, preciosos Hoy, qué dramático así El atardecer, las palmeritas En realidad no sé si lo he contado antes Que voy a bailar en Carnival Es como un show muy importante de aquí de Los Ángeles Voy a bailar en la pieza de Paulette Que es una de las creadoras de Carnival Y es una pieza de Popin y Lockin Y ahora voy al segundo ensayo Es aquí en Evolution Studios Así que eso Hola, bebés Bueno, ya estoy mejor, ¿eh? Pero he tenido un momentito de show Me he llegado a las 7 al ensayo Que cambiaron la hora de ensayo Y no me avisaron Entonces estuve de las 7 a las 8 y media Sin hacer nada Bueno, estuve charlando con la segurata de Evolution Megan Que de esa gente que te encuentras Y que dices Ah, pues a lo mejor tendría que haberme equivocado de hora Precisamente por haber charlado con ella Ha sido súper guay Y nada, llega la coreógrafa del show Que bueno, son dos coreógrafos Ella y su marido Y entonces ha dicho Oye, que mi marido pues tenía pensado otra cosa Donde solo necesita chicos De la misma altura Porque es una historia No es simplemente una pieza Digamos que otra chica no concuerda Dentro de la historia No voy a poder hacer carnival esta vez Si es verdad que Que me ha dado un poquito pues de desilusión Normal, ¿no? Me hacía mucha ilusión bailar allí Y digo La próxima vez que vaya a bailar en un carnival Va a ser con una pieza mía Y ya está Buah, chicos Estamos en casa Hay un helicóptero dando vueltas En plan como en las películas Y vamos a ver Ya, I know ¡Hostia! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uf, my feet! ¿Veis la luz? ¡Mira, ahí está, ahí está! ¡Mira, ahí está! Que hoy no he grabado nada Bueno, que está Iria aquí Hay una chupacámaras Porque es algo más Ahora nos está preguntando Por los modelitos que se va a poner en el JT ¿Y tú, Iria, qué te va a poner? Voy a poner ¡Uuuh, sorpresa! ¡Uuuh! Yo grabo y presto atención Pero desde aquí tengo un ángulo muy bonito ¡Uy, mira! ¡Hola! ¿Este mono? ¡I like kit! Este mono de aquí ¡Uuuh, me super flipa el mono, eh! ¡Uuuh, I like kit! ¡Así! Voy a elegir estos Me gusta más a esa de todas ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué os vais a poner? ¡Esta, esta es un trampicho! Resultado final ¡Shum! Eso que al final me he puesto el peto de mi mami Que nunca me lo había puesto sin top debajo Y ha sido mi idea de Iria Y la riño Y es verdad La riño Y la esfil Que sepáis que el resto de cosas que vais a ver de esta noche Va a estar grabado con mi móvil Así que nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde vas? Aquí ya ¿Estás listo? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Qué pasada! ¡Todo! ¡Ay! ¡Quiero vivir aquí! ¡Let's go! ¿Qué clases vamos a tomar hoy? ¿XLV? ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Buenos días! ¡Viva! Yo ya para casita Ay, Dios mío, qué paliza de clase La de Scrum Lina, que sí Por cierto, ¿conocéis a mamá? Que es de Nueva Zelanda Oye, además me ha pasado que en la clase de Querón Las piernas me estaban fallando O sea, me he puesto a estirar ahí Ah, porque hemos llegado tarde Diez, quince minutos tarde Y ya llevaba ocho ochos de coreo Escúchame La clase pasaba ahí medio He entrado ahí treinta y uno Y ha llevado un ocho Y yo Pues imagínate llegar diez minutos tarde Y decir Es de París, ella Como baila y tiene dieciocho añitos Es súper cute Me han dado a probar Una cerveza que se llama Pacífico Que dicen que es la mejor mexicana Y es que soy friki de las cervezas Y quiero probarla Y me están mirando todos ¡Hai! Pacífico, Pacífico ¡Chao! You have to touch the table Before you drink Ok Estamos en Hollywood Boulevard Vamos a coger desde aquí El Uber hasta Venice Beach No será esto el vídeo de transición para el vlog Super mágico, ¿sabes? En plan con manda sonora ¡Shh! 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 Madre mía, se me había olvidado las tiendas raras que hay Tengo gafas para algo, Carlota Ya está Mirad el rollito ¡Ay, qué guay! ¿Os presento a Noemi? Noemi Noemi ¡Ay, que se le es Noemi! ¡Hala, hala! Sí, te es de Smiley ¡Adiós! ¡Y yo! Una cosa que me da rabia de aquí es que no estaba permitido hacer toples ¿De que te multan entre cuánto? Me dijeron que entre 1.000 y 12.000 dólares Igual yo no estoy bien informada y estoy metiendo la gamba Aquí hasta hacen grafitis en las palmeras ¡Qué fantasía! Ya estamos en la playita Ya vamos a sentir el sol es rico Vamos a probar la playita ¡Venga! Necesitaba un poquito de ponerme morenita Y hay palomas, odio las palomas Fush, 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 fush Toda esta zona que hemos pasado antes De repente hay un montón de personas haciendo grafitis ¡Qué guay! Hemos venido a una taquería que nos ha recomendado nuestra gran amiga ¿Noemi? No, Noemi Oye, me rayo ya con las dos He pedido un taquito vegano ¿Qué echas limón? Limón A probar O sea, es que son como el de Juan Flipalo ¡Que se nos van! ¡Adiós mis amores! ¡Chao! Buah, personita, ya estoy en casita Que hemos ido a la clase de Galen Hooks O sea, ha sido una pasada Ha hecho la coreo de I Love You de Bailey Eilis Madre mía, os juro que si la he subido ya para cuando suba este vlog Tendréis el vídeo en la descripción sí o sí Porque tenéis que al menos sentir un poquito de lo que he tenido la suerte de vivir en clase Esa mujer es de las mejores profesoras y maestras que he conocido nunca Ojalá entrenar con ella siempre Y he conocido gente súper maravillosa hoy después de clase Un chico italiano Que vais a flipar cuando le veáis balar porque lo han sacado en solo a él también Nos ha sido súper especial Y yo iba a grabar por la razón Porque yo en la playa me pongo crema, ¿vale? Prometo que me pongo crema Tengo la sensación de que me la pongo por todo el cuerpo Madre mía, mirad el empeine No sé si se ve O sea, me lo he puesto entero de crema Y este igual Porque es que tío, parezco Bigfoot Aunque tengo carita de agotada estoy muy feliz Y aparte mañana Universal Studios Que yo creo que voy a hacer un vlog solo, solo, solo de eso Y voy a ir customizada de Slytherin Que lo sepáis Dejadme por aquí de qué casa sois Que me apetece así saber un poquito Y os conozco Y nada, bellos Que ya está Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Así que nada, nos vemos la semana que viene Con más y mejor Y que os adoro un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!